¡Claro que sí, mis amigos! Norberto Salgado y su ciclón norteño, vamos a poner esto que suena y dice Valientes de Michoacán, de los temas de veinticuatro quilates, composiciones de Don Julián Pérez, que en paz descanse, ¡adelante, bolche! ¡Ándale! Vamos a enviar un saludito también allá para la gente bonita de Norte, Carolina, a la familia Gómez, de por acá de San Chiqueo, ¡arriba, Michoacán, compa! ¡Esto dice Valientes de Michoacán, ¡ánimo! Valientes de Michoacán, de esa tierra calentana Se fueron a descansar, pero dejaron su fama, como Rubén Albarrán y Cayetano Quintana Luis Cárdenas y Lamberto, Lucas del mismo apellido Gil García y Ángel Barreto, Irene Díaz que has perdido Puro gallo de Palenque, les menciono en el corrido Ya murió Mario Wintrón, Víctor y Vicente Huerta Matanar, Rulfo, Mauleón, he buscaos tras de una cerca Juan Padilla murió, se llevó cuatro a la cuenta Matanar, Anastasio Antoro y a Federico Benítez Los Cabrera y los Rosales, y algunos de los Zambrices Por el Diablo y Rafa Duarte, también Porfirio Manríquez Marco Estrela, ¿dónde fuiste? Corazón León en el monte Roberto y Jesús Benítez, El Millo y Santiago Ponce Murió Ramón Campuzano, bravo como un toro de once Ya murió Raúl Pedraza, Pepe Limas, Lupe Almanza Del Huicudo eran los reyes, valientes de buena raza Mataron a Mateo Villa, un gallo fino de placa Mataron a Austolio Villa, en las cocinas dormido Aquí terminó la historia, este es el fin del corrido Recuerdo a su memoria, lo tienen bien merecido Volientes de Michoacán, Norberto Salgado y su ciclo norteño Seguimos adelante, ¡Ánimo!